Bienvenidos a la primera prueba del Campeonato de España de Supermotard. El fin de semana del 9 y 10 de marzo se celebró en Alcalá del Río, en Sevilla, la cita que dio por inaugurada una competición que se presenta muy emocionante esta temporada. Las mangas vividas en el municipio sevillano dejaron buena muestra del alto nivel que tienen los pilotos españoles en esta especialidad. Además, vinieron muchos riders de otros países que disfrutaron de la prueba y de la organización del campeonato. La inestabilidad del tiempo marcó este inicio de año, puesto que estuvo lloviendo prácticamente todo el fin de semana, pero con intervalos en los que el sol hacía acto de presencia. Debido a las fuertes lluvias, la organización decidió eliminar la zona de tierra tan característica de esta disciplina. El sábado se conocieron los nombres de los poleman de las categorías en Sevilla. Los entrenamientos cronometrados se disputaron en seco, pero en las carreras del domingo hubo muchos cambios de ruedas, incluso en la misma parrilla, antes de iniciarse alguna carrera. La primera manga que se disputó fue la de Open y Promesas. En estas dos categorías hubo dos pilotos que pelearon durante todo el fin de semana por la victoria. Francescucharrera, actual campeón de España de Open, y David Jiménez, campeón de Promesas, divirtieron a los asistentes con su particular duelo. La primera serie se la llevó el Leridano, que adelantó al de KTM en la segunda vuelta. De ahí hasta el final David aguantó el líder cruzando la meta por delante de los demás. En la segunda manga de nuevo el de Suzuki Grau Racing rodó primero, pero en los últimos giros Kucha empezó a atacarle. No quería ser otra vez segundo. Lo consiguió en la última vuelta. La tercera y última manga de estas dos categorías fue para el de Navas, que salió primero y nadie lo movió de ahí. Kucha Herrera en Open y Jiménez en Promesas fueron los ganadores en Sevilla, y así lo contaron en rueda de prensa. La verdad es que muy contento, porque después de todo el trabajo durante este invierno, al final ves los resultados. Y veníamos con la idea de ganar en la categoría de Promesas. Hemos ganado y además hemos conseguido una victoria en Open. Yo creo que es un fin de semana, la verdad, muy productivo, por decirlo así. Sí, ha sido un fin de semana complicado la metodología, la moto nueva, nos falta un poco de adaptación aún, de puesta a punto. Pero bueno, no hay que sacarle mérito a David, que la primera manga ha rodado muy fino y muy rápido. Al final, las otras dos mangas hemos estado ahí peleando y las decisiones que hemos tomado hemos acertado y el resultado lo refleja. En todas las mangas de estas dos categorías hubo un único piloto rodando en tercera posición. Ángel Grau fue testigo de la pelea entre Kucha y David, pero también de las batallas que se vivieron por detrás. Su compañero de equipo Zoe Parra consiguió subir al podium de Open después de hacer tres series muy completas. En la primera estuvo cuarto todos los giros, al igual que en la última, pero la segunda fue otro cantar para el madrileño. Se cayó al principio y tuvo que remontar posiciones, pero demostró que su trabajo y constancia durante todos estos años tienen recompensa. Ha sido un fin de semana muy bueno. El sábado hice unos cronos muy, muy buenos. Y gracias a eso, pues, estamos aquí. Ha rematado la faena. Ha rematado la faena. Cierto es que hemos tenido algunas caídas, pero bueno, sin no mucha importancia. Detrás de Zoe, un otrido grupo de pilotos tuvieron su propia lucha por los puntos. Mezclados entre Open y Promesas, hombres como Pablo López, Javi Pinedo, Isaac Melian, Andreu Gómez, José Luis Crespo o Iván Romero, se intercambiaron las posiciones, sobre todo, en la segunda manga, donde la elección de los neumáticos fue clave para la resolución de la misma. Javi Pinedo se estrenó en Sevilla en el Campeonato de España y no lo pudo hacer de mejor manera. Logró un segundo puesto espectacular en Promesas. Pues muy bien, experiencia nueva, Campeonato de España. Y la verdad es que, con la duda de si agua, seco, pero muy bien, la verdad. Me ha gustado un montón. Finalmente, en Open, Cucharrera, Grau y Parra fueron los mejores, mientras que en Promesas, Jiménez, Pinedo y Aparicio. En SM Master 35, categoría creada esta temporada, Ángel Grau, que repetía participación, fue el auténtico y único protagonista. El sábado logró la pole y el domingo la victoria en las dos mangas de forma contundente. Aunque Ángel lo tuvo fácil en Alcalá del Río, cuenta con muchos pirotos que van a intentar destronarlo en las próximas carreras. Matthew Fordoon, José Manuel Esteve, Joan Serra, Joan López, Xavier Albá y Óscar Moze, estuvieron las dos mangas adelantándose e intercambiándose las posiciones para tratar de sumar los máximos puntos posibles. Todos querían acabar por delante y seguir así el ritmo marcado por Ángel. En la primera carrera, Fordoon y Esteve lucharon por la segunda posición, mientras que Serra, López y Albá pudieron mantener sus puestos. Eric Bouyele, Gerard Solano y Óscar Moze también se las vieron entre ellos. En la segunda, Esteve y Moze fueron segundo y tercero todas las vueltas. Joan Serra y Joan López, cuarto y quinto, pero Matthew Fordoon y Gerard Solano pelearon por los diez puntos que da el sexto puesto. La decisión de Ángel Grau de competir en SM Master 35 parece que ha sido muy buena idea. Bueno, la verdad es que hacía tiempo ya que se nos pasaba por la cabeza. Creíamos que este era el año para poder hacerlo. Espero que a lo largo del año haya más pilotos que se atrevan a hacerlo también. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de aguantar el ritmo durante toda la temporada. La suma de las dos series dejó la clasificación así. Este año el Campeonato de España de Supermotar cuenta con unas categorías muy especiales. Los niños de Minimotas 65, 85 y 154 tiempos comparten las citas del nacional de forma que pueden aprender de la experiencia de los mayores. En Sevilla hubo pilotos 65 y 85, aunque no pudieron probar la tierra. Disfrutaron de las mangas dándolo todo. Ambas estuvieron muy reñidas y también condicionadas por la climatología. Jósito García, Alejandro Ruiz y Rodrigo Pisanos intercambiaron las posiciones de honor todo el tiempo. Finalmente García ganó la primera serie y Alejandro, pupilo de Francesco Charrera la segunda. Por categorías, Jósito García quedó primero en 65 con Sergio García en el segundo escalón del pódium. Mientras que Alejandro Ruiz Carranza fue el vencedor en 85 con Rodrigo Pisanos detrás de él. Los miembros del karting Sevilla y las autoridades del Ayuntamiento de Alcalá del Río, representadas por su concejal de deportes Alejandro Romero, mostraron su gran apoyo al supermotor y su deseo de que esta prueba figure en el calendario de la temporada 2014. Como agradecimiento por llevar esta carrera a su municipio, ofrecieron un reconocimiento tanto a Motodesk, promotor del campeonato, como a la Federación Española de Motociclismo. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá del Río, estamos encantados de haber acogido una prueba de esta categoría, como es el nivel nacional, y agradecer el esfuerzo que hacen estos señores karting Sevilla. Y la verdad, esperemos que el próximo año podáis estar aquí otra vez de nuevo con vosotros. La próxima prueba del CESMOTAS será en el karting Chicharracas de Villena, donde se celebrará por tercera vez consecutiva una carrera de este campeonato. ¡Nos vemos en Alicante!